Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy quiero decirles que tenemos algo muy especial para todos ustedes. Resulta que la semana pasada aquí en Productora 69 les presentamos una entrevista que hace varios años le hice a Hugo Sánchez Jr. y que, bueno, había sido esta entrevista basada en estas fotografías tan polémicas que en aquel momento hace como 10, 12 años hizo para la revista TV Notas, en donde salía completamente desnudo y nada más cubriéndose sus partes nobles con un sombrerito, un sombrerote en realidad, ¿eh? Tremendo. Pero resulta con que la verdad es que les gustó mucho y yo les prometí que también les iba a presentar la entrevista que meses después de esa entrevista con Hugo Sánchez Jr., meses después le hice a doña Emma Portugal, la mamá de Hugo Sánchez Jr. Quiero decirles un poquito cómo se dio esta entrevista. Fíjense que recuerdo perfectamente que en aquel momento, a partir de que empezamos a tener comunicación y a ser amigos Hugo y yo, me fue contando la serie de conflictos, de problemas que traían él y su mamá, doña Emma, con Hugo Sánchez, el famoso futbolista, el papá de Hugo Sánchez Jr., traían muchos conflictos, muchos pleitos, había muchos dimes y diretes, en fin, en aquel momento se hablaba mucho de esta serie de conflictos y del poco apoyo que Hugo, papá, le daba a su hijo Hugo. Entonces, yo siempre le decía, ay, pues dame una entrevista, oye, pues háblame de eso, y me decía, no, es que sabes qué, la verdad es que no quiero tener más problemas con mi papá, prefiero dejarlo así, después, a ver qué pasa, viene un, voy a tener una plática con él, lo voy a ver, en fin, siempre había como, como que había opciones de poder arreglar el problema y después resulta que pasaba el tiempo y volví a haber otro conflicto y así se la llevaron mucho tiempo. Hasta un día que de repente llega Hugo a mi casa, Huguito, y me dice, oye, ¿te interesaría entrevistar a mi mamá? Le dije, por supuesto, pero ¿de qué quiere hablar o de qué se trata el tema? No sé qué. Dice, mira, la verdad es que las cosas entre mi papá y yo no se terminan de arreglar, entre mi papá y mi mamá, pues también siempre hay un conflicto tremendo, hemos hecho todo lo que hemos podido, siempre salen las cosas mal, siempre sale todo lo contrario a lo que se queda, en fin. Dice, y ya la verdad es que tanto mi mamá como yo ya estamos cansados y ahora sí mi mamá está dispuesta a hablar y a contar lo que tú quieras preguntarle, lo que tú quieras saber de nuestra familia, de nuestra relación, adelante ella está dispuesta y yo quiero darte la entrevista a ti. Le dije, yo encantado, tú dime dónde, cuándo, cómo y por qué y adelante lo hacemos, ¿no? Y resulta que me dijo, si tú quieres yo la puedo traer a tu casa y aquí la entrevistas y aquí nadie nos molesta y aquí pueden estar muy a gusto y hablan de todo lo que quieran. Perfecto. Y así fue, dicho y hecho, un día llegó Huguito con doña Ema hasta la casa, ella iba muy guapa con un cabello, me acuerdo, perfecto, chino, 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 que me imagino que así lo tiene ella esponjado, una señora muy guapetona, muy delgada, muy nice, muy correcta, muy educada y aparte con el amor este tremendo que le brotaba por los ojos por Huguito, pues llegó, nos presentó Hugo, estuvimos platicando y todo y empezó la entrevista. La verdad es que una entrevista bastante larga, bastante interesante en donde me habló desde cómo conoció a Hugo Sánchez, el famoso futbolista, cómo se dio la relación, cómo fue el noviazgo, el matrimonio, cómo empezó a meterse en el mundo del fútbol a nivel profesional, cómo cambió todo cuando se fueron a vivir a Europa, cómo empezaron los conflictos, qué hubo, qué no hubo, la separación, el distanciamiento, Hugo Sánchez Jr., el hijo, todo absolutamente me contó todo doña Ema Portugal y se la quiero presentar el día de hoy. Obviamente le agradezco la confianza que me tuvo en aquel momento junto con Huguito y bueno, pues espero que les guste, la disfruten, se la pasen bien, porque yo de verdad aquella entrevista la disfruté muchísimo y me la pasé muy bien con los dos que tuvieron pues la sencillez y la delicadeza de ir a mi casa para hacer esta entrevista. Así que bueno, ahí los dejo hermanitas, disfrútenla, doña Ema Portugal, acompañada en aquel momento de mi querido Hugo Sánchez Jr., que en paz descanse. Besitos. Hola doña Ema Portugal, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, hagamos un recuento de lo que ha sido su, esa etapa de familia, de ama, de casa, de mamá. Pero platicamos primero de cómo se da su relación con Hugo Sánchez, cómo empieza la amistad o quizá empezó por noviazgo directo, no sé, cuéntanos un poquito cómo se dio tú a veces. Mira, en primer lugar yo creo que fue muy temprano, ¿no? Él era jugador de mi papá, si tú recuerdas en la selección juvenil. Entonces, mis papás los llevaban ahí a la casa fines de semana a hacer un asado y ahí estábamos mis tres hermanas, bueno, las tres que éramos, pues calentando tortillas, ayudándole a mi mamá a preparar huevo, este, rajas con queso, todo, ¿no? Mi papá acostumbraba que después de los entrenamientos, pues llevaba a los jugadores que la mayoría eran de bajos recursos, los llevaba a nuestra casa a hacer un asado, una comida, ¿no? Una taquiza, en ese momento era. Entonces, a mí la verdad me llamaba mucho la atención, Hugo, desde entonces. Yo te estoy hablando que tenía yo 13 años, yo tenía 13, 14 años. En esa etapa a mí me llamaba mucho la atención, juntábamos todos los periódicos, recortes, todo. Mi papá vio el crecimiento desde que Hugo era, pues, mucho más chiquito, ¿no? Entonces, este, pues, lo vio crecer, lo vio evolucionar en todos aspectos, porque en lo familiar también, pues, a veces pedía consejos a mi papá, a Hugo, ¿no? Entonces, después de ahí, nosotros nos fuimos pecados a Inglaterra, porque mi papá fue por parte de Cruz Azul. Nos fuimos a vivir un año a Inglaterra, pero seguíamos teniendo el contacto con Hugo. Él nos hablaba allá y todo. Al año que regresamos, él fue a recogernos al aeropuerto. Entonces, yo tenía un novio. Entonces, en el aeropuerto llegó mi novio y llegó Hugo, se armó ahí la trifulca. Pero bueno, ya me regresé yo a mi casa con el que en ese entonces era mi novio. Y Hugo empezó a salir conmigo. Ya era, yo tenía 14 años. Duramos de novio tres años. Después iba yo a empezar mi carrera de veterinaria, pero surgió que yo ya estando terminando la preparatoria, pues el noviazgo siguió y de repente surgió que, por ayuda de mi papá, que conocía a los de Inglaterra, del Arsenal, empezaron a ver a Hugo y empezaron a querer interesarse en llevarlo a Europa, ¿no? Entonces, surgió que vinieron de España, les gustó Hugo y se lo llevaron al Atlético de Madrid. Él ya estando allá, pues me hablaba casi cada semana. Él se fue, me parece que en el mes de agosto. Y pues imagínate el sufrimiento para él, después de estar, ser tan apegado a su familia y de irse para España solo a vivir. Sí, fue muy duro, la verdad. Entonces, me hablaba, recuerdo un día que me llamó llorando desde las oficinas del Atlético de Madrid, pidiéndome que por favor me fuera para allá. Yo tenía 17 años. Y mi papá dijo, pues yo lo siento mucho, pero tú no te puedes ir, ¿no? Entonces, surgió que él vino en esa época a pedir mi mano. Yo recuerdo que una persona le dijo, no, pero dile que te dé el anillo, porque si no va a encontrar una española por allá y se va a olvidar de ti. Y esta persona le dijo a mi papá, y mi papá dijo, pues sería muy bueno, porque entonces quiere decir que nunca estuvo enamorado realmente de mi hija, ¿no? Él no tiene ninguna necesidad de entregar un anillo para poder comprometerse. Si él quiere, pues se van a casar y si no, pues ya el tiempo lo dirá. Entonces, él vino, nos comprometimos y él se regresó a España, pero yo me quedé a terminar la preparatoria y en el mes de... ¿Estabas enamorado usted? Sí. Yo te puedo decir, yo, ahorita te estoy hablando de mí, te puedo decir que sí. Entonces, para mí... ¿Cómo lo veía a él? ¿Como un chavo verdaderamente enamorado o con otras intenciones? No, 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 yo creo que él sí estaba enamorado de mí, él tuvo muchas novias, pero yo creo que lo que quería ya era tener una familia y tener una persona en quien confiar, en quien creer y en quien apoyarse también, ¿no?, estando fuera del país. Entonces, yo creo que su relación conmigo era la verdad sincera y tuvimos la oportunidad de convivir en muchos aspectos y pues yo también era de una familia de estudios y éramos una familia muy unida, ¿no? Que yo creo que eso también es importante, los valores que tú tengas. Para mí es muy importante los valores que tú le des a tu familia, a tus hijos, como persona, como ser humano, como familia, al fin y al cabo una unión, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que nos decidió a poder unirnos y poder estar juntos allá y saber salir adelante. Entonces, él estuvo muy solo y yo creo que sí le afectó muchísimo. Entonces, él me hablaba llorando que quería que yo me fuera para allá, pero pues yo no podía, ¿no?, hasta que no se hicieran las cosas bien. Me llamó para decirme que organizara yo todo lo de la boda para el 25 de noviembre. ¿Cómo era él? ¿Era un tipo sencillo económicamente como estaba y qué tan diferente es al hombre que conocemos hoy? Mira, yo creo ahora a lo largo del tiempo que él estaba muy necesitado de cariño. Él era una persona que me imagino que sus papás tuvieron algunos conflictos de jóvenes, ¿no? Cualquier niño lo podría tener en ese tipo de barrio que ellos estaban. Entonces, yo creo que él necesitaba cariño. Era una persona noble, era un muchacho muy apegado a su mamá, a sus hermanos y tenía un hambre de triunfo. Eso es muy importante, tener hambre de triunfo, que fue lo que lo sacó adelante. Y era el momento en el que le dice prepara la boda para el 25 de noviembre y le toca preparar la boda. Y le toca bien preparar todo. En el 25 de noviembre nos casamos, al día siguiente me fui a vivir a España con él. Para mí fue un cambio muy, muy drástico, pero yo creo que siempre me consideré una persona madura y sabía que dado el momento que yo tuviera que partir, sabía yo desde hacer un huevo hasta un guisado y poder lavar y valerme por mí misma, ¿no? Yo soy muy apegada a mi familia, pero me considero una persona que se sabe adaptar a las circunstancias, a la vida y al entorno, ¿no? Donde, al lugar que llegues, haz lo que vieres. Y yo me considero una persona que me adapto a lo que tú me pongas, mucho, poco, como quieras. Yo creo que eso es importante. Entonces me fui yo a vivir allá en el hotel, estuvimos un mes, y era de lavar ropa en el lavabo y pues estar todo el día sola, porque ellos entrenaban, él entrenaba en la mañana y en la tarde. Entonces se puede decir que yo estaba la mayoría del tiempo sola. El estado de ánimo de él ya había cambiado, ya tenía una compañía en España y ya estaban juntos nuevamente. Bueno, imagínate que el primer partido, y lo tengo en mi cabeza, hay cosas que no se olvidan, fue contra el Hércules de Alicante y metió dos goles. Entonces son cosas que uno no se olvida, ¿no? Porque tú imagínate lo que era para él estar en el estadio y la gente le gritaba indio, basura. ¿Cómo es posible que el entrenador, que en su momento era García Trait, jugara con diez hombres? A él no lo tomaban en cuenta, era un indio, era un jugador extra, ¿no? Que no hacía la diferencia en el equipo para la gente. De poquito a poco él fue demostrando el carácter, el hambre de triunfo, el olfato de gol que tenía. Y te digo que en el primer partido ya empezó metiendo gol y así sucesivamente, uno tras otro. Cada fin de semana ya era uno, dos goles. Y ya pues la gente empezaba a entusiasmarse y a verlo como la figura del Atlético de Madrid. Digamos que esa fue su mejor etapa, tanto de noviazgo como de matrimonio. Yo creo que sí. Y cuando nacieron mis dos hijos, eso fue para mí lo... O sea, te estoy hablando de mis dos hijos en España, ¿no? Porque tengo otra hija que es Carla. Los tres nacimientos para mí han sido lo más importante en mi vida. Y entonces sí te puedo decir que yo ya era mi vida en España. Yo me había adaptado perfectamente a vivir sola, estar sola y pues ver de cada seis meses a mi familia. No tenía yo ningún problema. Vivíamos un matrimonio feliz porque teníamos poquito. Y vivíamos en un departamento muy chiquitito en las afueras de Madrid, en Majadahonda. Pero disfrutábamos comer desde una pizza hasta pues un helado, ¿no? Hugo, seguí haciendo el mismo por lo que entiendo. ¿En qué momento empieza a ser diferente? Mira, eso es lo importante. Cuando tú no tienes los valores que tu familia te forja, es ahí cuando viene la estabilidad, la inestabilidad de una persona, ¿no? Entonces ya te crees Dios, ya te crees pues una persona súper en todos aspectos. Y yo creo que eso fue donde él perdió el suelo, ¿no? El creer que él era más que todos los que lo rodeaban. De alguna manera, usted que vio todo y vivió todo, ¿puede ser el hecho de tanta discriminación de alguna manera que recibió y poderles demostrar a los demás que era todo lo contrario? ¿Eso le pudo haber cambiado la manera de pensar y de ver las cosas? Yo creo que sí, exactamente. Cuando te han herido, cuando te han humillado, yo creo que tu ego, el hecho de salir adelante y demostrar fue lo que le hizo tener ese hambre de triunfo, ¿no? ¿Usted cómo comienza el cambio, doña Emma? Después de que podían comer de todo y disfrutar de un cuarto, de un lugar pequeño. ¿En qué momento empiezas a anotar los campos? Pues yo creo que con la economía, ¿no? Cuando tú te vas dando cuenta de que tú ya pasas no a un segundo plano, ni a uno tercero, ya casi no te ven. O sea, él ya con tantos... ya había pasado lo del Atlético de Madrid. Yo creo que el tiempo que yo pasé con él, mientras él estuvo en el Atlético de Madrid, fue una convivencia muy bonita, porque ya estaba Emma, Hugo... ya estaba Hugo, Emma iba a nacer. Entonces éramos nosotros tres nada más, hasta que llegó Emma. Pero éramos solo los tres, los tres para arriba, para el cine, para acá, excursiones, todo, todo, absolutamente los tres. Y cuando él ya la economía se empieza a ver mucho más fluida esa economía en todos aspectos, y que tenía más citas de entrevista, de reportajes, con gente famosa, con artistas, con esto, lo otro, empiezas a anotar el cambio. ¿En dónde? En el trato, ¿no? Contigo. Ya es, este, no, pues no voy a ir a comer, llego más tarde. No, pues ya no llego a cenar, ya duérmete. No, pues ya llego a las siete de la mañana. Yo decía, caray, ¿cómo puede él mantener este ritmo de vida si llega de una cena a las dos, tres, cuatro de la mañana? Él tenía que entrenar a las nueve de la mañana. Entonces ya empiezas tú a ver que ya afecta tu matrimonio, que ya afecta el convivio. Él ya, pues ya se puede decir que llegaba nada más a lo mejor en la noche a darle un beso a Hugo y ya acostarse o llegar temprano nada más para cambiar, irse al entrenamiento. Ya los viajes también, las concentraciones eran mucho más, los viajes eran más seguidos y ya eran viajes a Europa porque había Copa de UEFA, Copa de Europa, Copa del Rey. Entonces ya era mucho menos el convivio de nosotros, ¿no? Entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta que ya no eres la persona que, pues que él quería antes, ¿no? Pero entre tanto ajetreo ir y venir, ¿usted se daba cuenta que a lo mejor sí había muchos compromisos? Obviamente todo había cambiado y eran muchos los compromisos que él podía tener, pero también podía ser que él tomara el poco tiempo libre para otras cosas en lugar de la familia. Por supuesto, claro que sí. Además de que me decía, no, pues déjalos con alguna amiga. Para mí era muy fácil. Si yo fuera otro tipo de persona, te lo digo sinceramente, para mí hubiera sido muy fácil contratar una niñera y decirle, no, pues sabes qué, te quedas con los dos bebés. Yo voy, pues a la vida de mi marido, de la juerga, de la tomada, de la cenada, del baile, de todo, ¿no? Y participar de todas esas fiestas y esos... Pero no era mi forma de ser, no era mi prioridad. Y yo siempre, a lo mejor fue mi error también decirle, no, no te preocupes, ve tú. Yo me quedo con los niños, no había problema para mí. Yo he sido una persona que disfruto igual estar en mi casa con mis hijos, que a lo mejor ir a un restaurante a comer. ¿En algún momento lo hablaron? ¿Usted le reclamó esto, esta falta de disponibilidad por la mujer? Yo creo que no es tanto reclamar, ¿no? No, sino que él viera que los niños, pues ya no estaban mucho con él y que él tenía que ver los cambios en los niños, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, mi prioridad ya era irme de vacaciones a México y estar con mi familia. Los niños, ¿qué recuerdo usted? ¿Qué le decía a mí? ¿Y usted qué les decía a los niños? ¿Por qué no estaba el papá? Pues mira, Uguín lo veía porque salía en la tele, salía en los periódicos, estaban muy chiquitos. Yo creo que te vas dando cuenta cuando ya tienes una edad de ocho, nueve años, que dices, oye, pues quiero jugar con mi papá, pero Hugo tenía cuatro o cinco años. Entonces, yo recuerdo que él no, no me reclamaba mucho ni me decía, pero su actitud, su actitud era un niño muy retraído, era callado, no jugaba mucho, él siempre estaba entretenido con sus cosas, sus muñecos, sus videojuegos, que en esa época. Entonces, yo creo que él se encerró más en sus cosas, exteriorizar que se sentía triste, ¿no? Pero en qué momento ya, y quién toma la determinación, se decide la separación, que ya es algo que tuvieron que decidir alguno de los dos y que lo exponen tal forma. Mira, como te decía, el cambio, ¿no? La actitud de él ya de no interesarse por nosotros, eso fue lo que a mí me, pues me llevó a tomar esa decisión, ¿no? Cuando yo, nos vamos de vacaciones a México, él decide que no quería yo que regresara a España. Le digo, oye, pero pues mi vida está allá, yo diez años vivía en España, los niños nacieron allá, mi ritmo de vida, mi casa, todo era allá, yo daba clases allá. Entonces, dije, no, yo me regreso a España, pero él me dijo, no, no regresas porque yo no estoy emocionalmente bien. Y yo, pues, ¿qué te hice o qué pasó? No, 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 tú te quedas en México y en diciembre que yo los vuelva a ver, pues somos otra vez la familia. A mí eso no me cae el 20, o eres o no eres, ¿no? Yo no soy un mueble para que me digas, mira, ahorita este mueble me estorba, pues me lo llevo a la casa de mi mamá. Si a ella les estorba, bueno, pues me lo vuelvo a traer para acá, no se trata de eso. Una familia es para estar con ella, o estás o no estás. Entonces, fue cuando él dijo que, pues que yo ya no podía estar ahí y que esa no era mi casa. Yo creo que en ese momento fue cuando me cayó el 20 y yo le dije, oye, pues si quieres tú quedarte en uno de tus departamentos, pues es tu derecho, pero yo quiero estar en mi casa. Fue de las cosas más terribles que yo pasé, que me dijera, es que esta no es tu casa, tu casa está en México. Ahí fue cuando se me vino abajo todo, ¿no? Dije, yo, ¿qué voy a hacer? Pues si realmente ya no me siento aquí, esta no es mi casa. Y agarré a mis hijos y me regresé para México. Doña Ema, platicando con su hijo Hugo, me contaba que en algún momento Hugo Sánchez quiso hacer como una mala jugada, digamos, de querer le quitar a los niños. ¿Cómo se da este asunto, el querer inventar que usted había abandonado el hogar? Sí, porque se supone que yo me voy de España, entonces cuando él pretende pedir que yo había abandonado el hogar y que entonces él podía quedarse con los niños. De hecho, cuando hablo yo con él, me dice que por mi comportamiento me podría quitar a los niños. Dije, bueno, pues yo quiero saber cuál es ese comportamiento que he tenido. Pues ser una buena madre, ver por los niños, estar siempre con ellos, aquí para allá, de todo eso. Yo creo que no tiene ninguna base para que tú digas que por mi comportamiento me los puedes quitar, ¿no? Entonces él nunca tuvo las bases realmente para poder quitarme, lo intentó, pero no, no pudo. ¿En realidad nunca le dijo claramente cuál, según él, era su comportamiento, cuál era el mal comportamiento que usted había demostrado? Bueno, de hecho quería argumentar que yo podía decir que hasta estaba loca, ¿no? Porque de hecho él tramitó todos los papeles y todo para poder anular el matrimonio. Yo no tenía ningún problema en anularlo, la situación había terminado y él quería hacer su vida, está en todo su derecho. Yo creo que todos tenemos derecho a volver a rehacer nuestra vida, pero hay que ser legales. Y si a mí él en un principio, como siento que él nunca ha sido legal, ¿no? Desde un principio me hubiera dicho, Emma, se acabó. O sea, yo me considero una persona madura. A lo mejor no lo hubiera aceptado en ese momento porque yo lo amaba demasiado. Pero bueno, pues tienes que aceptarlo, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, yo creo que él nunca fue legal de decirme que él ya no quería estar conmigo. Él ya estaba con otra persona. Entonces, él tenía que haber sido legal de decirme, pues se acabó y se acabó y punto. Y vemos cómo lo solucionamos. ¿Cómo descubre la infidelidad, doña Emma? ¿En qué momento se da cuenta que ya él incluso estaba haciendo otro tipo de vida? Mira, yo creo que en esta vida siempre hay un Dios. El Dios está ahí y te pone las cosas en bandeja de oro, de plata, como quieras llamarle, dependiendo la actitud que tú hayas tenido. Yo me considero, me consideré siempre una persona honesta, buena, justa. Y yo creo que Diosito me puso las cosas como tenían que ser. Yo llegué a España a pedirle un convenio de divorcio y me lo topo en una carretera que él iba para la casa y yo también. Y me lo topo cuando él iba con esta persona. La persona iba abrazada a él. Y entonces yo digo, caray, ¿por qué me lo puso aquí enfrente, no? Entonces se dio que, pues que yo vi que él ya estaba con esa persona, ¿no? Entonces por más que quiso, pues no se puede. Él se dio cuenta que yo venía atrás de él y que él venía con esa persona, pero totalmente arriba de él. Entonces ya era obvio que la situación lo iba a comprometer, ¿no? No estábamos separados, entonces él se quiso zafar de ese compromiso, de eso, y pues quedó mal, ¿no? ¿En ese momento cómo se sintió? ¿Todavía había amor, doña Emma, o ya estaban las cosas frías? No, yo creo que el amor no se pierde así de la noche a la mañana, ¿no? Yo vi que la situación estaba así, me sentí muy mal. Yo estuve con, no te puedo decir que haya sido anorexia, pero estuve tres, cuatro días, lloré, lloré y no comía hasta que un día me vi en el espejo y dije, caray, esto es lo que yo quiero para mí. Este es el sufrimiento que yo quiero que vean mis hijos de mí, tan poquito valgo para dejarme morir por una persona que no vale la pena. En ese momento agarré mis cosas, agarré mis hijos y me regresé a México. ¿Qué pasa entonces con el asunto de la pensión alimenticia, del apoyo que como padre debía darle a los hijos? ¿Llegan a un buen acuerdo? Mira, al principio él me mandaba por medio de su mamá tres mil pesos, que a mí yo creo que fue de las situaciones más denigrantes que puedes hacer con una persona, porque yo no fui la persona que fue traicionera, que fue traidora, que fue la que fue infiel. Entonces a mí me daban los tres mil pesos casi casi, peso por peso, me lo daban hasta en monedas. Y me daban casi casi moneditas por moneditas los tres mil pesos, que era lo que a mí me daban mientras yo estaba y se solucionaba la situación. De repente me mandaba a vivir acá, de repente me mandaba a vivir en un departamento donde yo sin saberlo, él llegaba con sus mujeres que él tenía acá en México, ahí llegaba él. Y ahí me puso a vivir. Entonces para mí fue una situación muy desagradable y que no se vale. Total desilusión como mujer, de haber creído plenamente en una persona. Totalmente. Para mí era una figura súper importante y me cayó, o sea, muy mal, muy mal. La verdad que sí fue muy frustrante para mí porque yo siempre fui una persona honesta y buena. ¿Cambió la relación tanto de la familia suya hacia Hugo como de la familia de él hacia usted? Más bien, ¿cómo cambió? Mira, de mi parte, por parte de mi familia nunca cambió porque mi familia, te lo vuelvo a repetir, son de valores y yo nunca hice nada equivocado. Pero por parte de su familia sí dejaron de hablarme como si hubiera sido yo la que cometió ese error y eso yo creo que no es justo. Al final de todo un proceso legal que hay que cumplir ante el divorcio, ¿cómo quedan las cosas? ¿Qué es lo que usted se hace acreedora y qué es lo que le acepta darle y lo que de plano no le quiere? Mira, hubo unas palabras que me dijo que no las voy a olvidar nunca. Yo nunca quise decirlo, nunca quise hablarlo, pero en su momento yo le dije que yo no quería que le faltara nada a mis hijos, ¿no? Y que nosotros habíamos estado un tiempo juntos y que mi abogado me había pedido que yo pidiera cierta cantidad para poder salir adelante. Y me dijo, ¿y yo por qué te voy a dar esa cantidad si tú no me diste los pases para los goles? Entonces yo recuerdo que le dije, no, pero la poca educación que tienes sí te la di yo. Es lo clásico que la gente se olvida de la manera en que el otro lo apoyó, ¿no? Claro, exactamente. Yo dejé mi carrera, yo dejé a mis papás. Yo te puedo decir que yo iba a terminar mi carrera de veterinaria, yo quería ser veterinaria, yo quería terminar mis estudios y estar con mis papás, pues tener, no sé, lo que toda mujer quiere, ¿no? Y que de repente, pues ya no le sirva, ya no sea lo que él quiere y te den una patada en el trasero como si nunca hubiera sido nada. ¿En qué momento será ese rompimiento en el que a lo mejor ya ni siquiera hablan, ya ni siquiera se ven? No, yo nunca he llegado a ese, a mí siempre me ha gustado, todo el mundo me decía, no dejes que vea a tus hijos y no le dejes que los lleve y que les dé y que les ponga y que les haga y que se los lleve. Entonces, digo, pues es su papá y va a seguir siendo su papá por el resto de la vida de ellos, ¿no? Entonces, yo no me puedo, ni puedo meterle veneno a mis hijos de su papá. Eso sería lo peor que yo podría hacer. Él los va a seguir viendo, mis hijos lo van a seguir viendo y él es el que va a decidir si los quiere ver o no. Yo no. ¿Sigue teniendo relación con Hugo hasta el día de hoy entonces, de alguna manera? Siempre, nunca he perdido. Y desde que yo empecé a salir con Antonio Carlos Santos, que es una figura impresionante en todos aspectos, te puedo decir que es lo máximo que puede haber. Él puede igual jugar con gente de muy bajos recursos que codearse igual con gente de muy alto nivel y es el mismo. Eso es lo que yo quiero, una persona que sea original, legítima, que sea él siempre. Esa es la persona que vale, ¿sabes? Entonces, ahí fue cuando él decidió que se me daba o no se me daba, ¿no? ¿Cómo tomó el inicio de esa relación? Porque digo, por simple ego, a cualquier hombre le puede doler que su mujer o su ex mujer ya tenga una nueva relación. ¿En ese momento hubo alguna reacción de parte de él? Pero total, Carlos estaba, Carlos era figura en esa época de la América. Fue cuando él vino para México, y esto nos lo contó gente muy, muy fuerte de la América. Y él llegó y dijo, yo firmo con el América, con una sola condición, que Antonio Carlos Santos salga del equipo. Al otro día ya no le permitieron la entrada a Antonio Carlos Santos en el equipo América. Entonces, de ahí tomamos la decisión, él y yo, de irnos, una propuesta que le habían dado a Carlos, de irnos a Portugal. Y yo me llevé a mis hijos. ¿En algún momento él le llegó a aceptar que él había pedido eso por puro capricho a lo mejor? ¿O lo hizo pasar como yo no hice nada, yo no dije nada y a mí no me importa? Bueno, él siempre anda con banderita blanca de que es corderito. No, no, no. Él siempre, como va siempre a negar absolutamente todo lo que sea negativo y todo lo que sea mal, negativo de él. Eso siempre lo va a negar. Siempre trata de demostrarle a la gente que él es el bueno de las historias, que él es el bueno de las historias, que él es el mejor hijo, el mejor mexicano, el mejor entrenador, el mejor jugador. Él es, en su palabra no existe otra que en su cabeza que no sea que él es el mejor. ¿Y en algún momento se lo llega a creer? Bueno, claro, tanto es así que tuvo que tener este fracaso ahorita para que a lo mejor le pudiera caer el 20, pero yo te apuesto que el 20 no le ha caído. Doña Emma, también en la plática que tuve con Hugo, me contaba de unas grabaciones que existen. ¿Qué tipo de grabaciones son las que tiene Hugo Sánchez? Bueno, mira, esto ya, pues desde que yo vivía con él, cuando empezó, me parece que desde el Real Madrid, él empezó diario a grabar su vida. Todo lo que hacía durante el día, desde que tomaba en la mañana su café, su panqué y ya, eso, todo, todo, todo. O sea, todo lo que hacía durante el día, lo grababa él por la noche. Día con día, mes con mes, tras día, día tras día. Esas grabaciones deben tener historias truculentas. Sí, imagínate, yo escuché una que otra y yo decía, no puede ser, o sea, yo misma no me lo creía. ¿Usted sabía de que hacía eso? ¿Era algo que hacía en secreto y que de repente usted descubrió? No, era total secreto. Yo lo vine a encontrar el día que tuve yo que salir de su casa por miedo, la verdad, yo tenía miedo. Que salí de su casa, me puse a revisar para llevarme unos papeles, documentos de mis hijos, documentos míos. Y fue ahí cuando me di cuenta, dije, achispa, ¿y esto qué es? Eran como tropecientos mil cassettes. Y me puse a escuchar uno y dije, no, no puede ser, o sea, cosas que yo no podría decir. Fuertes. Fuertes, sí. Le dolieron en ese momento, me imagino. Por supuesto, yo me puse a llorar ese día que lo encontré. Bueno, creo que dos días seguidos lloré porque yo todavía estaba casado con él. Y él ya hablaba de las aventuras que él tenía. Maima, cree que usted, más bien cree usted que Hugo siempre fue así o de plana le cambió la vida de un momento a otro y cambió él completamente también de un momento a otro. Mira, yo creo que así como las personas en diferentes aspectos tienen sus, dices, oye, ¿por qué este muchacho se suicidó? Vamos a decirlo así. Yo creo que todos tenemos traumas. Yo creo que todos tenemos, ahora sí que cosas que tenemos de la infancia. Entonces, yo creo que él vivió una infancia muy fuerte, muy dura, muy terrible, ¿por qué no decirlo? Que eso fue lo que le causó a lo mejor ese temperamento o ese ego tan fuerte de su persona, de creerse que él es el mejor. Yo no sé si habrá intervenido o algo la situación que vivieron con su papá o económicamente o algo tuvo que ser, ¿no? Maima, también tengo entendido que en algún momento los sacaron de una casa donde ustedes vivían y donde legalmente se supone debían haber vivido, ¿no? Los sacaron y los mandaron, o sea, fuera de la residencia que vivió. Sí, mira, cuando nosotros nos separamos yo le pedí al juez que lo único que le pedía era que nos diera una casa y que no la pusiera a mi nombre porque yo realmente no quería nada de él, ¿no? Entonces, que por favor lo pusiera a nombre de mis hijos para que cuando ellos tuvieran la mayoría de edad, pues tuvieran con ese, pues ese beneficio, ¿no? Porque uno nunca sabe, a lo mejor, pues yo podía tener un buen trabajo o salir adelante y a lo mejor no, porque yo dejé todo. Entonces, yo sí pedí que se les diera una casa que se pusiera a nombre de ellos, estuvo todo bajo un convenio de divorcio, todo escrito, todo. Y quedó que esa casa en Pedregal quedaba a, estaba a nombre de él porque los niños eran muy chiquitos, pero él tenía que poner esa casa a nombre de ellos y el usufructo de la renta de esa casa iría a un fideicomiso que los niños a su mayoría de edad pudieran ser beneficiados, ¿no? Y eso, ¿se cumplió de alguna manera o se cumplió a medida? Mira, yo, la verdad te voy a ser sincera, yo nunca creí necesario que eso se cumpliera, pero cuando vi que Hugo empezó a ponerle trabas y trabas y trabas a Hugo desde que se fue, Hugo tenía 14 años cuando fueron a una gira por España y Hugo me habló, yo recuerdo estaba chiquito, estaba con el Puebla, me dijo, mamá, ¿quieren que me quede en España? Me acuerdo que estaba el Sevilla, del Betis, querían que él se quedara, ellos, ese equipo le iba a pagar sus estudios a mi hijo para que siguiera la carrera de futbolista, pero querían que se quedara allá. Yo le dije, Hugo, es tu oportunidad, yo me voy a morir de tristeza, pero iré a verte y haré lo que quieras, si quieres ahorita mismo te llevo tu ropa, todo para que te quedes, pero quédate, porque las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas, ¿sí? No hay que dejar pasar esas oportunidades y me dijo, lo voy a platicar con mi papá. Su papá desde el primer momento le dijo que no y no y no y no, echó a perder toda esa ilusión que mi hijo tenía desde ese momento, le dijo que no. Se regresó mi hijo, Hugo, no lo ayudó. Ya al ver yo todo eso, cuando Hugo cumplió los 18 años, le dije, Hugo, yo tengo estos documentos y yo creo que tú ya tienes la edad para ver por ello, ¿no? Yo no tengo ya el poder para poder hacerlo, porque ustedes ya son mayores de edad. Yo creo que ahora te toca a ti ver por sus intereses. No sé, me gustaría realmente ponerme en su cabeza y saber qué es lo que pasa por su mente, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta rabia hacia una persona que sí lleva su sangre? ¿Siente que como padre él ha fallado completamente o ha tenido o no que otro acierto? Bueno, yo creo que él sabrá, él sabrá si ha tenido algún acierto, pero a lo que a mí corresponde, yo creo que desde que eran chiquitos les falló. Ellos no pidieron venir al mundo. Te lo digo sinceramente, para mis hijos ha sido muy duro. Tú no sabes lo que mi hijo Hugo pasó, Emma no porque era muy chiquita, pero Hugo lo tuve yo que llevar a psicólogo. Se hacía del baño, sí, yo lo tengo que decir. Él se hacía del baño, él era triste, él lloraba, él era un niño que no era feliz. Entonces tú como mamá dices, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que merecer este niño eso? Él no pidió esta situación. Entonces yo creo que de cierta manera él es responsable de lo que mi hijo pasó en ese momento. Esa etapa de su vida para mi hijo fue terrible. En ese momento en que usted se embarazó, ¿él tomó la noticia con alegría o fue de animado? No, no, no. Él era el más feliz de la tierra. De hecho íbamos a todas las citas que teníamos de ginecólogo, todo era él siempre ir conmigo. Bueno, él veía el ultrasonido en esa época. Nunca él podía dejar absolutamente entrevistas. Todo podía dejar y no faltaba a ninguna cita con el ginecólogo. Eso sí te lo puedo decir que en ese aspecto era el más feliz de la tierra. El día que llegamos, cuando yo iba a dar a luz, llevaba cámaras, llevaba video, todo lo que te puedas imaginar. Él estuvo en la sala de parto hasta el último minuto. Y de hecho me recuerdo que tenían un partido contra el Barcelona. Me dijo, Emma, por lo que más quieras, no vayas a dar a luz antes de que yo regrese. Entonces me retrasaron un poquito. Si no, yo creo que hubieran sido los dos del mismo día, del 15 de julio. Pero Emma, me retrasaron un poquito el parto para que él pudiera estar en el parto. Con Hugo no, porque se me reventó la fuente y estábamos los dos juntos y él llegó creo que en dos minutos al hospital. Pero de hecho él se quedó con todas las grabaciones del parto, las fotos, todo, ¿no? Que eso me hubiera gustado tenerlo yo. No, no pudo o no puede ser que muchos de sus cambios tengan que ver con sus distintas parejas o actualmente con la pareja que tiene que ser un poco que lo orillen a hacer ciertas cosas o tener ciertas actitudes. Pues mira, eso yo ya no te lo podría decir. Yo me considero una persona que respeta. Hasta donde yo llegué me tocó a mí estar ahí y poder decidir. Pero en el momento que Isabel entra en su vida yo creo que ya no era de mi incumbencia lo que ella hiciera o dejara de hacer, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que Isabel pues siempre atendió bien a mis hijos. Yo estoy agradecida. Me considero una mujer súper agradecida. Y si hay algo que tengo que agradecerle a Isabel es que siempre los trato bien. Mi hija Emma hasta la fecha la quiere mucho. Hugo también. Entonces pues yo solo le agradezco a ella lo que ella pudo hacer por mis hijos, ¿no? No le voy a reprochar nada porque no era su responsabilidad. ¿A Hugo qué le diría a usted, doña Emma, si lo tuviera en frente respecto a sus hijos? ¿Le pediría algo en especial? Pues yo creo que lo único que yo podría pedirle es que no cometa el mismo error. Yo creo que todos tenemos errores, pero la vida nos pone las cosas para no volver a cometerlos, ¿no? Yo lo único que sí le pido porque mi hijo Hugo quiere mucho a las nenas. Yo platico con las nenas, con Ana e Isabel. Son un amor de nenas, son hermosas. Entonces yo lo único que le pido es que no vuelva a cometer el mismo error. Que las quiera, que las ame, que las adore y que les haga la vida fácil. Que no les complique la vida y que no las haga que se vuelvan en contra de él, ¿no? Pasado el tiempo, ¿qué siento hoy por Hugo Sánchez? Híjole, me da pena decirlo, pero sí siento mucha lástima. Siento mucha lástima porque yo creo que el no tener felicidad en uno es lo que peor puede tener un ser humano. No ser feliz. Eso es yo creo que lo más triste que uno puede ver en la cara de una persona, ¿no? Que no sea feliz. A lo mejor, pues, creo yo que puede tener todas las facilidades, comodidades que él quiera, pero la felicidad no se compra. Entonces la felicidad te la llevas tú y la dejas en tu familia. No hay que desperdiciarlo, ¿no? No hay que llevárselo dentro. Hay que sacarlo. Hay que vivir la vida. Y ya lo que le está faltando es dar amor, dar esa felicidad y ser feliz. Doña Emma, para terminar el día de hoy, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su vida? Lejos de Hugo Sánchez. Ah, yo soy feliz. Yo soy, la verdad. Y más ahora viendo la felicidad de mi hijo Hugo. La felicidad de mi hijo Hugo y de Emma, pues que estoy con ellos y son felices, ¿no? Yo creo que eso es lo que más... Y ver a mis papás. Yo ver a mis papás felices y a mis hermanos es lo mejor que puedo ver. Doña Emma, muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.